Tiene mucha potencia. Y Tracy Boyes, segundo golpe, menos uno, hoy menos uno en el total. Ayer hizo par en un día en el que el campo se le hizo difícil a muchas jugadoras. Ay, demasiado cortitas, se ha parado enseguida esa bola y tiene un pat todavía largo. La jugadora sueca María Rindal. Lo mismo, están los grines blanditos, es decir, que permite botarla muy cerca de bandera porque se para la bola bien. Pues aquí tenemos a Liam Williams que ha perdido un golpe en el hoyo anterior y le puede hacer mucho daño porque estaba líder empatada y ahora mismo está uno por debajo de Marina Ruti. Y lo que decíamos, que cuando botan cortas se quedan prácticamente en el sitio. Y mira, una de las amateurs, además jugadora local, Judith Chávez, una jugadora que está planteándose el paso a profesional y desde luego tiene calidad de sobra para hacerlo porque qué buena cantera tenemos. Y aquí está la jugadora escocesa afincada en España, Loren Makin, que hoy se le está haciendo duro el día. Y en este hoyo 17, no sé muy bien dónde ha acabado la bola, pero por ahí hay problemas. Ese es el único sitio en este hoyo donde no puedes ir, es decir, como mucho cerrar la bola y si tienes la mala suerte que bota, pues tienes esa mala suerte, pero el lado derecho es malísimo. Bueno, parece que buena salida en el hoyo 16. De Sara Botel, que deja su bola colocada en la calle sin ningún problema. Esa es la salida fantástica, hombre, si se queda un poquito más a la derecha se te queda mejor entrada, pero ahí está muy bien. Pues veamos cómo van las cosas. Bueno, otro verde más de Marina Ruti que va a entrar en el tramo final con uno de ventaja sobre Marina, sobre Mireia Prat, que ha vuelto a hacer otro verde y lleva menos 5 en el día. Lee en Willem, sin embargo, se ha ido cayendo y está ya con menos 4. Y aquí tenemos a Mireia Prat. Llega el último partido al tramo final y está en segunda posición esta chica que está también pensando seriamente hacerse pro. Mireia, que ayer estaba jugando muy sólido, con un toque de bola fantástico, con muchísimo ritmo y sobre todo con mucha cabeza, que es lo que yo creo, fíjate, qué buena bola también aquí. Una salida magnífica, muy larga. Muy bien. Muy bien. Está ahora mismo en un momento de juego yo creo que muy completo, es decir, estaba pateando bien, jugando bien. Katie McNichols, tú fíjate que es subida del palo, que no es una subida, es casi un desplazamiento lateral del palo. Es un poco de hockey, ¿no? Sí, pero es eficaz. Aquí tenemos la bola. Bueno, está perfectamente controlada para entrar de dos en green. Y Teresa Caballer, otra de las magníficas amateurs. Reciente campeona de un Banesto Tour. Señora, ganó en Isla de Valdecañas en Extremadura con una solidez el último día increíble. Y hoy está jugando en el último partido con Marina Ruti nada menos y con su compañera Mireia Prat, también amateur. Sí, de nuevo otra vez en partido líder, jugando. Reciboyes para Verdi. ¡Ay, qué cerca ha pasado! Bueno, y qué pasada se ha dado que se va a dejar ahora mucho trabajo ahí. Se ha dejado un par de complicaciones. Pues ahí tenemos a Marina Ruti. Sí, que hoy menos tres en el día, después de hacer ayer también menos tres. Que hay que recordar que ganó ella el Banesto de San Cugat del año pasado. Uy, y se mete líos en el Estudio 15. A ver si baja la bola. Bueno, pues no ha acabado de bajar. Se ha quedado ahí enredada en el RAF y a ver cómo sale de ese problema. Y aquí tenemos a otra de las amateurs locales, Paula Mustienes, que ayer hizo el par del campo de San Cugat en un día no precisamente fácil. No, ayer fue un día donde no salieron resultados como los que estamos viendo hoy, como Raquel Carrío que va a menos siete o otras jugadoras que están haciendo muy buenos resultados. Ayer fue más complicado. Tracy Boyes que está con menos uno en el día, menos uno en el total y tiene un par para par delicado. Después de tirar ese par para Verdi se ha pasado muchísimo y a ver, pues lo consigue arreglar, pero desde luego es un par muy difícil. María Rindal también tirando par a par en el hoyo 16 y mantener ese resultado de menos tres en el día. Ahí lo tiene. Y como decíamos, está el último partido. Aquí vemos a Marina Arruti, ahora mismo la líder y además sabe lo que es ganar en este campo en San Cugat. Ya ganó en su día el campeonato de la PGA y hoy está defendiendo el título que obtuvo el año pasado en un playoff apasionante con un amateur que ahora mismo está en Estados Unidos con Andrea Vilar Asau. Y bueno, buen golpe de... Marina además que ayer hizo también muy buen resultado, 66 golpes. Sí, menos tres en el día para ayer. Y le comentábamos eso, le decíamos si le parecía fácil el campo porque ayer que no fue un día de grandes resultados... Espera que se le sale mucho en el carro. Espero que lo detenga. La hora es civil. Y vamos a ver si consigue, vaya, se le va... Estaba de salida demasiado a la izquierda y se le ha ido en ese hoyo 16 hacia el bánker. Yo creo que va a tener hasta suerte que se le ha parado porque si no llega a ser ese bánker está en estacas rojas. Sara Botel, segundo golpe hoyo 16. No le vendría mal aquí un Verdi. Bueno, qué bien está jugando los hierros. Sí, buen golpe para Sara. Desde hace un tiempo, Sara, con qué consistencia, ¿eh? Y necesita ese pat que le vendría fantástico. Pues aquí después del enredo en el que se ha metido... Va muy bien, ¿eh? Bueno, 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 pues fíjate. Dentro, qué simpática es esta jugadora. Pocas veces se celebra un bogey pero es para celebrarlo, verdaderamente. Y Marina en problemas, la líder, con su segundo golpe en el hoyo 15. Un hoyo, una pena, ha tenido que sacar esa bola justo acá y estamos viendo que... Bueno, ahí lo que tú siempre dices, cuando estás en problemas, sal de los problemas, ¿no? Eso es, se ha quedado más o menos a unos 30 metros de entrada de Green. Y esa bandera, pues, la tiene a unos 13 metros. Otro intento de Verdi para Raquel Carrido en el 18. Vamos, Raquel. Y lo ha intentado, qué pena. Ha pasado cerquísima pero no ha podido ser. Una pena estos tres últimos pads. Hubiera acabado con un recorrido espectacular. Habría terminado con menos 10. Sobre todo porque no eran pads complicados de meter. Es decir, es una jugadora que este tipo de pads los mete y que además los había dejado, había dado unos tirazos perfectos. Aún así, una vuelta de menos 7 golpes es espectacular, ¿eh? Qué armónico el swing de Tracy Boyes, que ha colocado su bola ahí en calle. Raquel Parapaz. Tú fíjate, 62 golpes, ni un solo bogey en el día. Una tarjeta limpísima y bueno, va vestida como Tiger, ¿eh? De rojo y negro. Mireia Pratt. Una jugadora amateur fantástico resultado de hoy. Mucho ritmo. Qué swingazo. Sí. Ay, pero no ha sido muy bueno. Bueno, pero qué swing tan bonito, tan... Bueno, está en green, no ha querido tener problemas. El peligro está por la parte derecha. Pasa que no sale muy contenta de ese golpe. Teresa Caballer, otra jugadora que ya lleva una victoria en el Banesto Tour. Segunda amateur que ha conseguido ganar en el circuito nacional femenino. Muy buen swing también. Y aquí la tenemos en el partido decisivo. Pues un poquito más adelante de la de Mireia, pero bueno, no es un golpe que le haya gustado demasiado. Y vamos a ver Marina porque lleva ya dos golpes ahí y necesita intentar recuperar. Tiene unos 45 metros a bandera. Bueno. Bueno, golpazo. Se ha pasado más largo de lo que a ella le habría gustado. Claro, es lo que estábamos comentando. Tenía bastante viento ese hoyo y no es fácil coger la distancia. Pero bueno, se ha dejado un pad bastante asequible para par. Salida de Liam Williams en el hoyo 18. Una jugadora que venía con un vueltón increíble a la altura de Raquel Carriedo, pero se ha enredado en la parte final del recorrido. Y aquí tenemos, ya decíamos que tenemos muy buenas amateurs en el campo. Paula Mustienes, que ayer hizo un resultado de par. Hoy le está costando algo más, pero ahí está, ¿no? Es normal, también es el segundo día. Van en partidos ya con buenos resultados. Y bueno, el segundo día te entra un poquito la presión, pero yo creo que es una forma para estas jugadoras de aprender y de ir quitando esa presión en los últimos días. Loren Makin en el hoyo 18. Salida de la jugadora, no podemos decir hispano-escocesa, pero casi. Un poquito hacia esa zona de árboles, pero bueno, yo creo que tiene tiro de ahí. Sin problema. Y Mireia Prat, un pad largo, pero lo ha tirado muy bien. Ah, bueno, qué gran pad de Mireia, que a punto ha estado de invocar. Lo que estábamos comentando antes, que es una jugadora que en este momento está muy completa, está reivando bien, jugando bien los hierros y pateando muy bien, que es importante. Por eso sale el resultado. Pues ahí está, cerrando con par. Y Liam Williams, que va a jugar de segundo golpe, intentando llegar a green. No, ha hecho a Apar a ese swing y se le ha ido a esa parte izquierda. El problema lo va a tener ahora porque, aunque tiene un hierro corto, le van a molestar bastante esos árboles.